Va gente, ya estamos aquí en el showcase de Charlotte Super Saiyan 3, que es brutal, brutal su diseño, mirenlo que imponente Así que gente, ya tienen la parte 1 y la parte 2 de este personaje, su estado base, Super Saiyan y Super Saiyan 2 en mi canal Así que lleguemos a 300 likes para ya traer el último gente, que sería Charlotte Super Saiyan Dios Así que vamos a empezar con este personaje gente, decir que las estadísticas de este Charlotte Super Saiyan 3 Son las más altas de manera ofensiva, así que tengan en cuenta eso gente, tanto su Strike y Blast es bastante superior a todas sus fases También decir que la transformación más defensiva es la fase 2 que ya está en el canal, así que tengan en cuenta eso gente Tenemos la main ability de Charlotte Super Saiyan 3, que es brutal gente, porque se da salud obviamente, se da más daño Sea menos coste de cartas de Strike o de Blast, o cartas físicas de energía, más drope de cartas, pero se da anti-endurance por 20 contadores Ya saben que la única manera de que Charlotte tuviera esto es a través de algún special move que se lo diera, como el special move de Freezer Full Power Pero en esta ocasión con la main ability de Charlotte Super Saiyan 3 tendremos anti-endurance Y eso es clave bro, eso es muy clave, así que tenemos eso por ahí gente Recordemos que esta transformación lo malo es que tiene 60 contadores de tiempo Y ya está ¿no? Así que aplica los siguientes efectos a Charlotte cuando activa su transformación Y estos durarán hasta que termine, 70% más de daño, más drope de cartas rápido Se da mucho más daño un más 10%, cosa que está bastante bien Y aplica los siguientes efectos cuando se transforma o hay un aliado derrotado Esta pasiva siempre la tiene, ya saben que este Charlotte es última estancia Tenemos la segunda pasiva, que por cierto tiene cover de Strike Attack el Charlotte acá El Super Saiyan 3, ahí lo tienen Los siguientes efectos ocurren cada vez que este personaje usa una carta Se da 5x, 15% más de daño, cosa que está bastante bien por 10 contadores Y aplica los siguientes efectos dependiendo de la salud que tenga Cuando el rival termine su combo Si nosotros tenemos 50% de salud o más, nos dará 30% más de daño Y si tenemos menos del 50% de la salud, nos dará un 60% más de daño Así que, ojo con este Charlotte Super Saiyan 3 gente Así que, lo llevaremos a un equipo de Super Hero parece Yo les dije, recomiéndeme equipos para Charlotte Super Saiyan 3 Y me dijeron que este podría ser uno clave Así que, vamos con los combates Primer combate, decir que Charlotte tiene estos equipments de acá Los típicos, ¿no? Tiene los típicos equipments que ya les mostré en anteriores Showcase Pero le cambié este que le haga un poco más de Strike y Defensa Así que, bueno, vamos a darle La niña, hace bastante, no juego con la niña y tampoco con Gohan Bestia Eso está muy interesante Vale, un Strike por acá Nada mal Ya saben que tenemos anti-cover gente Y vamos con Charlotte, me parece buena opción Recordemos que este Charlotte está orientado al Strike Attack en este equipo Así que, la idea es que golpee con cartas rojas Ahí lo tenemos gente Va perfecto Esquivamos Vale, no la voy a transformar ahora Cambiamos a la niña Hacemos Main Ability Y yo creo que con la niña podemos buffear demasiado a Charlotte Vale, tenemos que esperar un poco Es que lo que no me gusta de Charlotte es que Después de esos contadores Se va a volver en estado base Que no está mal porque el estado base ya está super roto Pero igual gente Ojo al Super Saiyajin O3 Vale Nada mal Somos anti-cover Ojo con eso Esto es muy clave Lo del anti-cover Es muy clave gente ¿Vieron el daño? Nada mal la verdad Vale, esquiamos Vamos con cartas físicas Lamentable Era cartas de Blast, perdón Ok Esto va a oler Vale, cambiamos No 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 bro Vale, cambiamos a la niña Que mala bro Que mala Yo te prometo que Yo hago parálisis Y no se paralizan Ok gente Tenemos a Gohan bestia Es una bestia Y a Charlotte SS3 Ok, puede ser Toca verlo con buenos ojos Puede ser una gran oportunidad No resiste ni queriendo Vale Nos volvemos anti-endurance Lo eliminamos Cosa que está bastante bien No le cambie la special move a Charlotte La verdad es que se me olvidó gente Porque ahora ha estado bien Un special move físico No te lo voy a negar Vale, atrás Ballon Blast Y ultimate Hubiera estado bien un special move físico No te lo voy a negar Así hubiera relucido más este Charlotte Pero bueno Quizás lo cambio después gente Quizás Pero ya veremos Ok La idea es que Este Charlotte Se papie A Goku Black Vale Esa es la idea Vale Cambiamos Bueno Esa es la idea Pero capaz no Lo debería resistir Diría yo O sea Charlotte Rework Hola Vale Strike Ojo lo que quita Ojo lo que quita Me recuerda 2020 bro O 2021 ¿Qué dices? Vamos con el siguiente combate Siguiente combate Contra un equipo De Powerful Lo ponen Así que Esta vez Vamos a empezar Con Charlotte Creo que es buena idea Vamos a ver Que tal gente Ok Choque de strikes Eh si Está bastante regular No te lo voy a negar Ok Gohan bestia Y special move Vale Nada mal Ya saben que Gohan bestia Sigue siendo una bestia Sinceramente Hacemos drop Cambiamos Va perfecto Vamos con la niña La niña Siendo la niña Bro Un blast Vale Me tira hit Nada mal Nos transformamos Carta verde Buena Vale Y lo tenemos Paralizado Bueno ahí Somos Anti-cover Eso del anti-cover Te prometo Que no lo vi Gente Pero funciona Muchísimo Muchísimo Riz y Rash Ojo Destroza Destroza Bro Destroza Por fin Sir A mi me encanta La fase 3 Chicos Pero bueno Igual It's what it is Vale Vamos aquí Vamos con Gohan a lo bestia Y que LF Vale Eh no se que hará Creo que Ah vale Bueno no importa Igual Pensaba que iba a ser la verde Uy Uy ya no Ya no LF Ok vamos con la niña Pero Es cuestión de tiempo Ok vamos a ver Que tal resiste Este Shallot En SS3 Porque ya Literalmente Ya hizo toda la partida Pero A ver No se si lo Pudo haber resistido Yo voy a quedar Con la duda De que Quizás si Quizás no Pero bueno No se Yo creo que Lo pueden dejar En los comentarios Creen que Lo hubiera resistido Yo personal Mente Osea Personalmente Diría que si Pero Muy muy Tocadito La verdad Vale Vamos con Shallot Ahí lo tenemos Vale Que cerdo Bro Ya terminando Showcase Me haces esto Bueno Brutal Bro La cerdada Fue brutal Pero aquí podemos ver Un poquito De Shallot La verdad Que estuvo Bastante Bien Osea Ya Ya hizo Todo Bro Osea Yo acá estoy Jugando con él Sinceramente Mira Estoy jugando con él Pero me está tocando Lo que es La nariz Bro Ya está Bro Ya está Ya está Así que bueno Vamos con el siguiente Combate Ok chicos Tercer combate Contra un equipo DGT Y vamos a ver Que tal Va gente Vamos a ver Que tal Estamos en el escenario De Puy 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 Legends Vale Esquiamos Shallot no hace mucho Ahora Pero Esperemos que Siga en un futuro Vale Strike Nada mal Hacemos un strike Por acá Y Unos pequeños Baiteos Por aquí Vale Somos anti cover Estaría bastante genial Una carta special O una verde De verdad No Parece que no Parece que no Parece que no Ok Podríamos esquivar Y atacar Ahí está O también Podríamos hacer Rissing Rush Lo que quita Vale Special move Paralisamos No working Va No working Doble cambio Y yo creo Que con esto Estaría hecho Ok Nada mal Ahí está Ojo El charlote El charlote Chayote Ojo Charlote Restaura aquí Me restaura aquí Bro Pero ¿Por qué Se demora Tanto En responder El juego? Vale Vamos con la niña Le quitamos Cosas Y Rissing Rush No pasa nada Literalmente Me diste un endurance Pero bueno Ok Not bad Ok Ya viene tu papá A salvarte Porque Se acaba de buffear Bro Va Strike Vale hacia atrás Que no pasa nada Quitamos un montón De vida Se queda uno Ah Que lástima La verdad Me quita El ultimate Ah Que cerdo Hablando de Cerdadas Ahí tenemos Uno Ok Skiamos Tenemos Anti-endurance De nuevo Eh Toca terminarlo Con Shallot Diría yo Ahí está Rissing Rush En serio Bro Bueno Pues no Así que Gente Gracias por ver el video Ya saben 300 likes Para el siguiente Y nos vemos En el siguiente Video Con Más Tienes Tienes